Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, buenas tardes. Estamos nuevamente en el programa de Aten Capital les canta a las 40XL. Hoy estamos con Dani. ¿Cómo andas, Dani? ¿Cómo andas, Ángel? Buenas tardes. Bueno, estamos ahí con un invitado y vamos a saludar hoy. Le contamos a la audiencia que este programa de Aten Capital sale en varios lugares de la provincia, en el mismo horario. Y también nos pueden buscar en redes, que es un programa de información sindical, fundamentalmente, y de problemas educativos que nos interesan. Que lo hacemos con mucho esfuerzo. Sí, sí. Que hay un poco avanzar, ¿no? Digamos, en otras seccionales también, que se vaya escuchando todo este laburazo que estamos haciendo acá. Claro, que los compañeros también del interior puedan escuchar otra voz, no solamente la voz oficial. Que de eso siempre se trató Aten, de la diversidad política. Así que hoy vamos a mandar un gran saludo a la audiencia de Cutralco, Cutralco, se dice Mapudungún, Cutralco y Plaza Huíncul. Plaza Huíncul. Sí, a los docentes que están allá y también a la comunidad educativa. Y hoy tenemos un programa que vamos a abordar primero algunas cuestiones de situación política. por la visita de masa, lo amerita. Tratando de darle por ahí un marco, ¿no? Porque no podemos dejar de evidenciar que estamos transitando toda esta coyuntura electoral, ¿no? Claro. Bueno, así que vamos a abordar esa primera etapa. Después vamos a... Tenemos un audio que nos mandó un estudiante. Esta semana hubo varias movilizaciones de estudiantes secundarios. Hay charlas sentadas, hay una resistencia de la reforma educativa. Se está empezando a generar. Sí. Y después también queremos ahí la audiencia que preste atención a una resolución que ha salido, que confirma lo que veníamos diciendo de la reforma, que es la 11.33. Es claro, así que... Que justamente un poco viene a cambiar el marco normativo que veníamos trayendo con la 151. Exacto. Así que, bueno, en este programa Ten Capital y con esos tres temas que tenemos en este espacio, arrancamos. Y bueno, Dani, te quería preguntar, ¿qué estás viendo vos de la situación política cada vez más cerca de las elecciones y se profundiza cada vez más la crisis, ¿no? A medida que nos acercamos... Sí, justamente. Lo que charlamos, digo, y no es una visión particular, sino también un poco lo que discutimos en la directiva de capitales, justamente esto. Estamos frente a un escenario político en donde hay tres variantes y los trabajadores, en ese sentido, digamos, no tenemos ninguna alternativa. Porque justamente las tres alternativas que se candidateen como posibles justamente son una peor que la otra, ¿no? O sea, desde Masa, con la cuestión esto de que vos acordate que allá por el 2022, ¿no? Cuando viene, se da aquel gran recorte, el presupuesto, y justamente viene con esta cuestión de todo el Fondo Monetario Internacional y bajando la política. El mejor alumno del Fondo Monetario Internacional es Masa. Justamente, ¿no? En donde en aquel momento ya se había previsto un recorte de 10 mil millones de pesos para educación y eso, digo, en las escuelas se ve, ¿no? El tema de que las escuelas cada vez están más detonadas y que justamente lo que significa es que los docentes tengamos que estar, digamos, poniéndole como siempre el cuerpo, a toda la situación que se dan, porque también no nos olvidemos que, primero, hay un 40% ¿no es cierto?, de pobreza. Eso significa de que, digamos, toda esa situación, ¿no es cierto?, de marginación, de pauperización, de mayor pobreza, todo eso, digamos, influye en la escuela como una caja de resonancia y los docentes estamos ahí, digamos, para, digamos, dar una salida a ese sentido. Lo otro también que se propone es lo de la motosierra, digamos, que con mi ley, que, digamos, habla de, justamente, sin tabujos, esto de la privatización más salvaje, el tema de los vouchers y, bueno, digamos, lo de Patricia, ya sabemos cómo es porque ya hemos visto, digamos, en Cava y en Provincia de Buenos Aires el tema de cómo, digamos, allá, por ejemplo, tenés mínimos, ¿me entiendes?, cinco sindicatos y la situación que están los docentes y las escuelas en Buenos Aires, o sea, digo, vamos hacia un escenario, digamos, que es más confrontativo para los trabajadores, por lo que, justamente, digamos, en directiva, charlamos esto de necesitamos mayor organización. Y luchar ahora, decíamos, ¿no?, que eso es un punto que nos diferencia mucho de la conducción provincial, que no sé si la audiencia conoce, le vamos a contar a los que están escuchando este programa de Ten Capital, que la conducción provincial ha sacado, por la visita de Maza, que estuvo ayer, ha sacado un pronunciamiento llamando a votar a Maza directamente y firman y, bueno, ellos pueden tener una posición política, lo que no pueden hacer es usar a Ten para eso. Claro, poner al sindicato, digamos. Al servicio del, bueno, ya lo hicieron con Río Seco. Totalmente, digamos, en ese sentido nosotros abogamos, digamos, por, digamos, esta independencia, digamos, de estos partidos patronales. Por eso, para la audiencia, por si no sabe, por si se lo perdió, que sepa que la conducción provincial de Ten, de un sindicato docente, sacó un comunicado donde llama a votar a Maza, así como Quintriqueo truchó una medida, que fue noticia nacional también, es decir, no sacan medidas para los trabajadores, por la situación salarial, por todo lo que nos pasa, pero sacan una medida para apoyar a un gobierno patronal. O sea, la independencia política frente a los gobiernos la perdieron y eso es un paso que Natén nos había dado. A eso nos refería, estamos haciendo referencia a eso por si la audiencia no lo sabía. Es grave porque, digo, como nunca, digamos, esta posición, digamos, contra, digamos, los propios ajustadores, ¿no? Porque, justamente, si hoy decimos que la escuela está como está, es porque, justamente, Maza es el que viene gobernando durante, digamos, todos estos años que han pasado, pero esta situación, digamos, que viene transitando la escuela, no es nueva, y que justamente viene a ser la síntesis de todas estas políticas que se vienen aplicando, digamos, a nivel nacional y a nivel, digamos, local. Claro, hay una preocupación de la población por esta idea de la motosierra, por supuesto, es preocupante las propuestas de la derecha, pero nosotros decimos la motosierra ya empezó porque ya se le está pagando el fondo, porque ya, digamos, ya hay acuerdos que limitan cuestiones presupuestarias que afectan a la población, porque vos recién decías, Dani, una familia que tiene problemas económicos, de vivienda, de alimentación, por supuesto que eso se refleja en la escuela, menos aún va a poder estudiar. Algo muy concreto es que, por ejemplo, nosotros, digo, después de las elecciones pospaso se dio una devaluación del 22%, que eso después, el índice, digamos, primero que te dan bien, el índice dio un 12,4% y acá dio un mentiroso 10,7%. El IPC, por ahí para contarle a la audiencia que nosotros tenemos como docentes un acuerdo del IPC, que es un acuerdo trimestral y que se va midiendo de acuerdo a, bueno, son los números del gobierno. ¿Cuánto decías que dio? Vamos a repetirlo para... 10,7, digamos. 10,7. Es increíble. Bueno, cualquier persona que va al supermercado sabe que es mucho más que 10,7%. Los trabajadores sabemos de la situación que tenemos en la góndola, ¿no? Cuando vamos, digamos, a comprar un chilo de carne, cuando queremos comprar un paquete de fideos, una leche, ¿no? Queso. Entonces, ahí vos te das cuenta de que, justamente, todo este armado, ¿no? Que viene, por eso digo, no podemos negar, digamos, esta coyuntura electoral, ¿no? O sea, hoy, digamos, están tirando caramelitos, como... Como saben que les fue muy mal en las PASO, están diciendo, bueno, medidas desesperadas. De todos modos, justamente, están haciendo políticas para un sector, para una franja, digamos, muy pequeña, sin embargo, a la mayor cantidad nos aplican el 140% anual de todo lo que significa estas devaluaciones que se vienen dando. Entonces, en ese sentido, digo, venimos discutiendo el tema de poner el sindicato y seguir organizándonos, porque ya un poco para bajar, digo, a la cuestión, digamos, neuquina, acá estamos atravesando la aplicación de la reforma educativa, que ellos llaman el diseño curricular. Nosotros decimos claramente que esta aplicación de esta reforma de la educación secundaria, justamente, es una estafa. Y, justamente, se define que es como una estafa, no solamente porque implica la, digamos, la degradación en la calidad en cuanto a nuestro trabajo, ¿no? Porque implica una sobre, digamos, un sobretrabajo, una flexibilización. Claro, que vamos a abordar, caí con la 11.33 después. Que vamos a abordar con la 11.33, sino que licúa, digamos, y saca contenido, digamos, las materias empiezan, digamos, a perder especificidad porque se da toda una serie de cosas que ya han probado, digamos, acá, en Río Negro, y que, justamente, ahora, a finales de agosto, salió una noticia muy importante por el diario Río Negro, en donde explicaban esto de que ya en la universidad, después de seis años de aplicada la reforma, están hablando de que alertan por el bajo ingreso o por alto grado de abandono que hay, digamos, en la universidad. De fracasos universitarios. Exactamente. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de un estudiante, porque esta semana hubo luchas, varias movilizaciones, la semana anterior también hubo sentados. O sea, las escuelas se manifiestan, el gobierno ha seguido sordos porque ha hecho un pacto de aplicar la reforma. Vamos a escuchar lo que nos cuenta este estudiante, que es muy interesante la experiencia que están haciendo. Pero invitamos a la audiencia en este programa de Aten Capital a que busquen el comunicado que hemos emitido como seccional donde nos diferenciamos y planteamos la importancia de la independencia política de las patronales, de los gobiernos, de los sindicatos. Esto es un principio político, no de una agrupación dura. Siempre fue de Aten y denunciamos que la conducción provincial, digamos, cada vez va dando más pasos al servicio de un gobierno u otro y eso es grave. Y bueno, llamamos a que los trabajadores... Claro, no podemos poner el sindicato como sordón de cola. Una cosa es la posición política de cada uno, porque hay compañeros que son candidatos, compañeras que son candidatos. Eso es una decisión personal y eso se respeta. Pero estamos en contra de que pongan el sindicato, no sabemos, digamos, si la plata, qué más. Bueno, ya hicieron un acto, no hace mucho, digamos, en la seccional de Aten, con un candidato del PJ. Esto no corresponde y bueno, lo repudiamos. Y convocamos a que lea nuestro comunicado para que sepa nuestra posición. ¿Y qué te parece que escuchamos el audio del estudiante? Vamos, vamos directamente al audio. Hola, soy Gustavo Chandía. Soy el presidente del Centro de Estudiantes, del CP número 12. Se llevó a cabo con una intervención primero para saber en qué consistía el diseño curricular. Luego los chicos se les habían hecho muchas dudas y preguntas sobre el diseño curricular. Me pidieron que me contacte con Vocalía Gremial. Me contacte con Vocalía Gremial. Se llevó a cabo una charla con ellos. Los chicos realizaron sus preguntas y dudas que tenían. Ellos no le dieron una respuesta certera a las dudas que tenían ellos, a los alumnos. Y gracias a eso se llevó a una asamblea ese mismo día con el Centro de Estudiantes, delegados y los alumnos en general de la institución. Los alumnos me pidieron que se tomen medidas ya que estaban desconformes con el tema de la carga horaria y la reducción de contenidos que había. Se realizó que se iba a hacer una sentada el día viernes 22 de septiembre. Se llevó a cabo la sentada el día viernes. Se llamó a los medios. Se pudo viralizar para que el día lunes 25 de septiembre se lleve a cabo con varias secundarias una marcha hacia el consejo. Y concentrarnos ahí para pedir una respuesta sobre el diseño curricular y las desconformidades que tenían varios alumnos no solamente del CEPEN-12 sino de varios CEPEN y EPEP. Se llevó a cabo el día 25 la marcha hacia el consejo de educación. Nos concentramos con las otras secundarias. Se presentó tanto la secundaria 25-34 y la EPEP-3. Entramos con representantes al consejo. No nos quisieron recibir en la parte de nivel medio. Llamamos a todos los chicos de la manifestación para entrar, hacer ruido para ver si nos querían hacían que nos reciban la nota para que se tome como recibida y tenga el sello del consejo de educación. Esto no se llevó muy bien. Estuvimos realizando una caminada por el lugar haciendo ruido, manifestándonos. No nos querían recibir aún. Se tomó una decisión que los chicos salgan. Los chicos de los bombos tanto que los que nos estábamos manifestando y se quedaron solamente los representantes de cada secundaria y el centro de estudiantes del CPEM-12. Les pedimos por favor a la parte de nivel medio que nos reciban la nota. No nos querían abrir. Le pasamos la nota por debajo de la puerta ya que no querían recibirnos la nota frente a frente. Se pasó la nota. Nos estaban pidiendo sí o sí que se tome la nota y que la dejen en asesoría. Les pedí que no ya que se iba a archivar y no le iban a dar importancia. Agarró la nota la secretaria de nivel medios se la llevó a la persona que tiene que estar a cargo hacia la nota y se le dio la firma y el sello del Consejo de Educación. Ahora estamos esperando para una segunda instancia con otras secundarias no solamente el CPEM-25 y 34 y la PED-3 y el CPEM-12 vamos a realizar una segunda instancia con más secundarias y tratar de seguir peleando por que se baje el diseño curricular. Estamos en calle Roca 1831 de 8 de la mañana a 20 horas buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha Hoy, digamos, con esto de la 1133 se cambia justamente y lo que viene digamos un poco a afirmar esta denuncia de lo que veníamos diciendo es justamente vos tenés primero, segundo y tercer año con la cuestión de que no solamente se cambia en el régimen de que ya no digamos no vas a repetir de hecho digamos ningún estudiante puede quedar libre digamos por la cuestión de faltas Entonces, miren para que la audiencia preste atención en esta resolución dice que pasan y ningún estudiante no importa la cantidad de faltas nunca queda libre Totalmente O sea que nosotros lo que llamamos la atención acá es que no es verdad que esta escuela es inclusiva porque sí importa si el estudiante va a la escuela o no Tiene mucha importancia la presencialidad Queremos los estudiantes en las escuelas no alguien que figure en una lista y que no sabemos por qué no viene Obviamente que esto lo hacen digamos preocupados con el tema de los grandes índices Para decir cuántos estudiantes tienen Dani ¿Y qué dice en relación a cómo se pone la nota en la materia? Bueno eso antes era potestad del docente que estaba frente al aula quien es el quien conoce digamos el proceso Hoy justamente al empezar a trabajar por áreas ¿no? Lo que se va a determinar ahora es que se va a formar digamos un grupo en donde esa materia va a estar esa nota perdón va a estar discutida digamos entre varios profesores que son todos los profesores del área Y incluye los bibliotecarios los preceptores Bueno esa es otra Digamos hay un ataque a la autoridad pedagógica en el buen sentido de la palabra del docente muy grave en esta resolución Totalmente porque ponele si yo como profe de matemática mis contenidos el chico no los aprueba pero el profe de informática que es en este caso con quien comparto área dice no para mí está bien y él le pone un 7 yo estoy obligado digamos en cierta medida a poner esa misma nota entonces Bueno estamos rechazando esta resolución llamamos a que se informen y además advertimos que sacarle digamos esta autoridad pedagógica tan importante que se construye en las aulas con docentes que se han formado además va a traer consecuencias como lo que pasó en Centenario con la docente agredida lo que pasó en el CEPEN 54 esto se va a repetir fue muy grave y se va a profundizar porque lo que hace la reforma educativa es poner en cuestión lo que hacemos en las escuelas que es enseñar y un mejor lugar para aprender así que vamos a veanla le llamamos a la audiencia estamos en el programa TEN Capital las recordamos si no la leyeron busquen la resolución 1133 que no tiene desperdicio y confirma todo lo que venimos en los programas anteriores denunciando Dani vamos a hacer vamos cerrando el programa allá y vamos a hacer un punto y aparte bueno hoy hemos abordado la situación política criticamos a la conducción por su llamado votar a masa y les recomendamos que lean nuestro posicionamiento hablamos de la reforma educativa estuvimos escuchando el audio del estudiante del CEPEN 12 y bueno pero vamos a cerrar el programa haciendo una invitación para mañana jueves que hay una una movilización muy importante el 28S el 28S justamente estamos convocando desde ATEN Capital a todas las compañeras y compañeros a participar justamente en esta gran marcha ¿sí? en contra digamos de los femicidios entonces vamos obviamente vamos a sacar digamos retiro a partir de las 17 es el 28S nosotros estamos planteando digamos explicando que la situación de ajuste que tiene que ver digamos con la política del FMI esto implica también a las mujeres que son las que más ocupadas las madres solteras y que además cuando hay una situación grave como la que le pasó a la compañera Silvia Cabañares decimos el Estado y los gobiernos son responsables totalmente y cuando hablamos de derecha por eso nosotros marchamos le llamamos a que se movilicen con ATEN Capital porque vamos a marchar con independencia política es decir no marchamos solamente contra Milley y Bullrich marchamos digamos contra todos los gobiernos contra toda la derecha que quiere avanzar contra nuestros derechos como el derecho al aborto totalmente que es un derecho que hemos conseguido en la calle con lucha y bueno y algo que caracteriza al movimiento de mujeres es que no hemos abandonado la calle totalmente por eso nosotros digamos desde ATEN Capital incluso digo como sindicato en donde más del 70% digamos creo que es el 80% el 80% bueno por eso digo yo dije más del 70% porque es seguro digo digamos está compuesto por compañeras digo no podemos menos digamos que convocar mañana por eso es que justamente estamos llamando a partir de las 17.30 todos al monumento seguramente en el resto de la provincia sabemos que en Zapala hay convocatorias en todos los lugares va a haber convocatorias de mujeres porque se van a movilizar y bueno todos nuestros derechos todo lo que hemos conseguido las mujeres lo conseguimos en las calles con lucha y hubiese sido muy importante que las centrales sindicales llamen a parar para que todos nuestros reclamos estén presentes así que nos vemos mañana en las calles y bueno muchas gracias Dani por estar en el programa y bueno síganos en las redes reproduzcan nuestro programa ayúdennos a difundir estas ideas y siempre en defensa de la educación pública nos vemos mañana en las calles ¿Sabías que tenemos Telegram? Búscanos como Aten Capital en lucha y suscribite a nuestro boletín Esto fue Aten Capital les canta a las 40 el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato discapacidad Aten Capital Búscan a la actualidad a la actualidad y la actualidad y la actualidad